Música Seguimos en Cierras Chicas TV y ahora nos vamos hasta la ciudad de Jesús María. Allí estuvimos con Melisa Soler, directora de turismo, que nos habla sobre lo que fue el paso del rally por esta localidad y también nos adelanta un poco de las actividades que se vienen para la ciudad de Jesús María. Música Bueno, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, muy contentos primero que nada por haber recibido el rally sudamericano Jesús María aquí en nuestra ciudad de Jesús María. Bueno, tuvimos un clima particular, pero realmente a nosotros ya con solo tener más de 70 equipos no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, que nos hayan visitado, más toda la afición, digamos, de la gente del rally, creo que, bueno, es sumamente positivo para nuestra ciudad, es un posicionamiento realmente muy importante a nivel turístico, digamos, a nivel nacional e internacional y obviamente que eso se ha visto reflejado también en la ocupación hotelera, en este caso, que es lo que nosotros relevamos desde la dirección de turismo, que ha estado casi en un 90% la ocupación, hemos tenido gente alojándose en casas, en departamentos, en lo que nosotros le llamamos alojamiento alternativo en la ciudad de Jesús María. Y después, bueno, lo que es camping, las ciudades de Colonia Carrillo y Sinsacate también se han visto, digamos, afectadas, digamos, en el buen sentido, digamos, con la gente alojándose en sus lugares. Y, bueno, y sabemos también que en Sierras Chicas y en el Norte Cordobés también ha sucedido lo mismo. Son 70 equipos, decías, pero cada equipo mueve mucha gente. Totalmente. Bueno, nosotros ahora, en estos días hemos estado haciendo encuestas, que seguramente ya en estos próximos días vamos a tener el informe, un poco para conocer el perfil de la persona que viene a seguir este evento deportivo, ¿no? Y más allá de los turistas o visitantes que son seguidores del rally en este caso, también le hemos hecho a los equipos, y son grandes equipos. Y hemos visto, la verdad, que en el parque de servicio ha abierto, bueno, un gran despliegue de equipos, carpas, camiones y, bueno, y todo eso alberga muchísima gente que van desde técnicos, personal de prensa, los mismos pilotos. Bueno, la verdad que son equipos muy grandes, que realmente son los que han ocupado casi todo lo que son los alojamientos de nuestra ciudad. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ayer charlábamos también con la gente del CODA Sur, que son personas, los comisarios de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, que nos contaban que estaban muy contentos, bueno, de conocer esta zona de Córdoba. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, sí, somos bastante inquietos. Nosotros venimos ya programando algunas cuestiones de eventos deportivos a continuación de esto. Todavía todo para cerrar y para seguir trabajando. A nosotros se nos viene una fecha muy importante ahora en mayo, que es, bueno, la fiesta patria que tenemos todos, pero nosotros tenemos el desfile cívico-militar de la región, acá en Jesús María. Entonces, bueno, eso también lleva muchísima organización. Es otro tipo de evento, pero realmente es un evento que también moviliza muchísima gente. Y, bueno, y después ya se vienen algunas cositas que estamos preparando para vacaciones de julio. Bueno, vienen muchas actividades y, por supuesto, actividades de eventos masivos, pero a la vez también una agenda que tenemos todos los fines de semana en nuestra ciudad, con inauguraciones de muestra, con feria artesano y emprendedores, con visitas guiadas, con alquiler de bicicleta en nuestra oficina de turismo, los lugares, los atractivos turísticos en general, que están abiertos durante todos los días para que la gente pueda visitar. Así que no es solamente un evento puntual, digamos, que por ahí nosotros vamos calendarizando, sino también es como toda la oferta turística que tenemos durante todo el año y todos los días para que la gente pueda disfrutar. Un poco también con la idea de romper la estacionalidad. Siempre, ese es como nuestro objetivo principal, siempre buscar, bueno, la llegada de estos eventos que nos ponen a trabajar en conjunto con productoras privadas, como es en el caso de Más Eventos en este caso. Pero bueno, eso, de ir buscando eventos que puedan irse localizando en diferentes momentos del calendario, más allá del enero festivalero que conocemos todos, justamente para romper la estacionalidad. Y bueno, y después una agenda de actividades constante, que la idea es que no solamente la puedan disfrutar los turistas, sino también los vecinos de Jesús María. Y bueno, estamos trabajando en eso. Igual como estamos trabajando fuertemente con el turismo de reuniones, con todo esto que es un poco el movimiento de turismo corporativo, que sabemos que en nuestra región tenemos muchísimo. Así que bueno, estamos potenciando eso también.